¿Qué pasa, poderos? Soy querido y yo te traigo un blog informativo sobre una cosa que ya llevo tiempo viendo y que me toca mucho a los huevos. Este va a ser mi primer blog o mi primer vídeo indignado, moqueado y la verdad que enfurecido, porque llevo viendo uno acto ilícito, uno acto ilegal en YouTube que ya me han tocado mucho la moral y ayer ya fue la gota que comió el vaso. Bueno, hay varios youtubers y voy a decir los nombres, sí, porque conmigo se han portado muy mal, por lo menos uno de ellos y es que hay que decirlo para que no piquéis, hay que decir el acto y hay que decir lo que ocurre y lo mejor de todo es que os lo voy a demostrar con términos legales del propio youtuber. Muchas veces hemos visto que hay algunos youtubers que dicen ¡Juégate juego! En este enlace te puedes registrar Y si habéis un poco pecado, un poco avispado y se odia, que el enlace es más raro, no es el nombre de la página web Son enlaces referidos que nos llevan a una página web, que sí, que es de la propia página web pero mediante ese enlace, ese youtuber, por cada usuario que ha hecho clic en el enlace y se ha registrado y se ha dado una cuenta él se lleva una cantidad de dinero Bueno, yo lo he estado viendo últimamente mucho con Ion de Gameforge El último en hacerlo ha sido iTunes Gameplay Lo digo aquí porque yo lo seguí desde hace muchísimo tiempo Yo veía su vídeo, me divertía, parece un chaval de puta madre Y el 28 de junio ayer subió un vídeo llamado creando un homúnculo desarrollado en Ion Le cambió el nombre porque vio que homúnculo trae más gente Vale, no sé yo, un chaval con 6 millones de suscriptores No sé para qué quería traer más gente Bueno, tiene gracia esto porque él dice que dejó el juego hace 9 años Cosa que también veo raro porque hace 9 años no existía Ion en Gameforge Existía Ion en Corea y en Ion en EA Y aún así no dudo mucho porque yo hace 9 años no jugaba aún a Ion Y estaba muy temprano en Ion America Pero bueno, o lo vimos si existía en Gameforge No sé Pero lo dudo mucho que este chaval hace 9 años jugara a Ion Por lo menos al de Gameforge ¿Qué pasa? Que este chaval ha hecho un vídeo donde coge Y se crea un personaje que el vídeo dura nada más que 10 minutos Suficiente para engañar Para engañar Bueno, sí, engañar Engañar y enganchar a suscriptores y a la gente que lo vea Donde dice Voy a crearme un tío muy feo en Ion Esto me suena a cosas que también hizo Rubius ¿Vale? Y cosas que hizo mucha gente Pero con Rubius no voy a meterme porque no me acuerdo si él puso un enlace referido o no Pero si hay otra gente que sí puso un enlace referido que luego diré ¿Vale? A lo que voy El chaval este dice que Bueno, que ¿Por qué no queréis también vosotros un Un homúnculo? Os creáis vosotros un personaje feo y lo compartid conmigo Pone el enlace que dice Juega Ion gratis aquí Primero que Ion Gameforge no es gratis Ion Gameforge es free to play Pero en realidad es pay to play Porque o compras y con el pack O trago una mierda Pero eso lo puedo dar aquí Donde comparo Ion N.A. con Ion Gameforge Pero bueno, es otro tema El tema es la indignación de cómo Youtuber Famosos Engañan a suscriptores y a su gente ¿Cómo es youtuber Que ¿Cómo se podría decir? Que desprenden cariño a sus suscriptores Hacen lo que hacen Y yo, ojo Yo comenté y dije Aito, veo muy bien que has puesto un link de referido entre otro Me empezó a borrar comentarios ¿Por qué? Porque lo había de tapar el pastel Lo había descubierto Me empezó a borrar comentarios Es increíble el acto del chavalete Como este, también estaba Scardy También hizo lo mismo También lo hizo Vegetta También hizo lo mismo De hecho podéis buscar su vídeo Que sí tiene un enlace referido Pero que al día de hoy creo que no funciona Porque es antiguo Pero este es nuevo Os voy a compartir Ahora mismo Para que veáis el enlace referido ¿Vale? Os voy a compartir Para que veáis que pasa Mirad Veis Este es el vídeo Del señor iTunes Gameplay Y aquí pone Juega gratis A Ion Le damos Y nos lleva A Gameforge Si vais arriba Os lo voy a poner Este es su código de promoción ¿Vale? Este es su código de promoción Por cada uno Que le dé al link Y se registra aquí Él se lleva dos euros ¿Por qué digo que se lleva dos euros? Porque a mí hace dos años Me ofrecieron esto En mi network Y eran dos putos euros Por cada registro En Gameforge Yo no acepté Yo no acepté Bueno Y si doy cuenta Y si borro todo esto Wow Nos lleva a la página web De Ion Gameforge Donde si no podemos registrar Sin problema Ni beneficio Para este usuario Ahora Os preguntaréis Bueno Quiero Y tío ¿Por qué te metes con esta gente? ¿Por qué vienes a traer mierda? Digo Bueno No es que atraer mierda Es que estudiarte los huevos De que gente De que gente Engaña a su usuario Y luego La gente que nos engañamos La gente que nos comprometemos Con lo que es La creatividad En YouTube Y poder ayudar Nos caemos una mierda Y ahora Viene con lo gordo Este acto Es ilegal Este acto Es ilegal Y os lo voy a demostrar Me he puesto en contacto Algo foro de ayuda de YouTube Me he puesto en contacto Con uno de ellos Y me ha pasado Los términos de uso Es ilegal Os voy a compartir Los mensajes ¿Vale? Para que veáis Que yo no engaño Vamos a ver Vamos a ver Que entre Ahora mismo ¿Vale? Vamos Entre el documento Vale Ahí va Mira yo pregunto Tengo una duda Si pongo en un vídeo Un link Para que se registren A un juego Por el cual Yo gano una cantidad Por cada registro Y no lo notifico Aviso No lo notifico Porque en mi network Decían que había que notificarlo Previo aviso Antes de que lo use Pero bueno Y no lo notifico Ni a O aviso Ni aviso A lo que le ven En el vídeo Y hacen uso Del link Es una infracción O no estoy En mi derecho De anunciarlo Ya que yo gano Por X euro Por cada registro El señor Gary G Me dice Hola Los enlaces referidos No están permitidos Revisa los términos Y condiciones de YouTube Y me ha pasado Los términos Y uso Ahora vamos a entrar Y moverlo Digo Perdona Gary Y le pregunto Que no está Me dice En el 5e Yo digo Perdona de nuevo Pero si mi patrocinio Partner Me ofrece un enlace Referido Está permitido No dice Los términos Y condiciones De YouTube Están por encima De lo que diga La network Ahora vamos a entrar En los términos de uso Y luego lo voy a leer Es el 5e Aquí está El 5e Dice Usted Bueno dice Bueno Reducción YouTube Le autoriza Acceder a utilizar El servicio Para el stream Menos Si Usted se obliga A no utilizar El servicio Incluyendo El reproductor De vídeos De YouTube Para ninguno De los siguientes Fines comerciales A menos Que haya obtenido La previa Auditación Por escrito De YouTube Bueno El enlace Que ha compartido Este señor Y el otro YouTuber Es un enlace Referido por su partner O por Gameforge Es decir Yo YouTube Dudo mucho De que le haya dado Permiso Y esto YouTube No lo regla A no ser que Alguien lo denuncie Punto 1 La reventa De acceso Al servicio Punto 2 La venta De publicidad Patrocinio O promociones Colocados En o dentro Del servicio O contenido Es decir La información De el vídeo O el propio vídeo La venta De publicidad Patrocinio O promociones En cualquier página De un blog Que permita Anuncios O sitios Web Que contengan Contenido Entregado A través De los servicios A menos Que otro material No obtenido De YouTube Aparece A la misma página Y sea de valor Suficiente Para servir De base Para dicha venta Es decir Lo que este señor Está haciendo Es sumamente Ilegal Claramente Me lo han dicho No puedes poner Un enlace Que vaya Al registro De una web O un videojuego Por el cual Tu monetices Tu monetices Avises O no El señor Item Gameplay Está haciendo Un acto Ilegal En YouTube Lo hizo Vegetta Lo hizo Escardi Y no sé Si Rubio Lo hizo A mi me cae de puta madre Lo veo de siempre Pero bueno No sé A mi lo que me jode Es el hecho Por lo menos Otra gente Se comprometió Un poquito más De hecho Hicieron varios directos Y menos Vegetta A mi lo que me jode Es el uso Ilegal De esta mierda Para ganar dinero Tío Tiene 6 millones De visitas Tiene 6 millones De suscriptores Un huevo de visitas Que más quiere ganar Tío Ahí va a un chaval Que parece que es De puta madre Que habla con esa voz Tan Tan Sumamente Plácida Y vamos Como en un acto Ilegal Que conoce Si no lo conoce Que lo diga Vale De aquí hago un llamamiento A todos los youtubers Que vean esto O gente Usual de youtube Que no caigáis En esta mierda No caigáis En esta mierda Os voy a demostrar Que yo no hago esto Os voy a demostrar La información La información De mi video Para que veáis Que yo esta mierda No la hago Yo en todos Mis videos Hay un link Que lleva Ion NA Y un link Que lleva Ion Gameforge Vale Yo no uso Enlaces referidos Por si alguien Sarta algo Y me mete En el mismo costal Nada de la china Yo lo que se mete Es publicidad En mi video Porque es una forma De monetizar Vale Os voy a compartir Ahora mismo Lo que es La información De mi video A ver Mirar Registrate En Ion NA Bueno Esto es el video Que lleva Para registrarte Aquí Únete A Ion NA Veis NA Punto Ion Online Punto Com Punto En Y Tera En cambio En Forge No lo tengo Puesto Porque la verdad No me No juego En En Forge Y no Voy a Ponerlo Si doy Cuenta No pongo Nada Raro Esto Por si Veáis Algo Raro Es Un Acortador De URL Que Lleva A mi Grupo De Facebook Esto Es El Enlace A Youtube Gaming Esto Es Un Acortador URL Para Tweet Y Esto Es Una Aplicación Que Tengo Para Chrome Una Aplicación Que Trae Aviso Cuando Hago Algo Ya Está Ni Punto Pelota Ni Cometo Mierdas Ni Nada Por Eso Este Vlog Lo Quería Haber Hecho Un Poco Más Indigenado Más Calmada Y La Verdad Que Una Puta Mierda Que Saga Esto Que Es Una Puta Mierda Sinceramente Es Una Putísima Mierda Que Se Engañe De Esta Forma A Tus Suscriptores A Los Que Si Si Quereis Metelo Aquí Que Ya Yo Me Llevo Para Saca No Vale Que No Pase Nada Algo Que Se Metan Y Todo El Mundo Bueno Que No Está Jugando Claro Porque Ya Se Ha Ha De Eso Ya Si Hay Mucha Gente Que Seguramente Recuerde Vegetta Que Hizo Eso Subió A Nivel 12 Y Ojo Con Que Pasa Con Que Empresa Ocurre Con Gameforge Aion NA No Tiene Enlace Referido Ni Quiere Tenerlo ¿Por Que? Porque No Lo Necesita Gameforge Aparte De Darle Dinero A Este Usuario El También Se Lleva Una Pequena Comisión Por Publicidad Seguimos Con Es Un Acto Ilegal Es Un Acto Ilegal Si Vaya To Caso Denuncialo A Youtube Porque Es Ilegal Y Notificaselo A Youtube Si Te Borra Deja Seguirlo Yo Ayer Deja de Seguir A To Después De Dos Años Siguiendolo Un Año Dos Años Siguiendolo Vale O No Me Acuerdo Ni Me Acuerdo Deja De Seguirlo Por Tal Mierda Que Hizo A Su Usuario Y Yo Me Identifico Como Usuario Engañado Y Encima Que Comente Diciéndole La Verdad Borro Mi Mensaje Además Que Podía Y Lo Mierda Borrado Y Me Han Muteado En El Canal ¿Para Que? Porque La Verdad Duele Y La Verdad Está Ahí Afuera O sea Va a quedar Guapo Ya Sabéis Poyalo Like Favorito Y Que No Engañen No Soy Tontuelo No Soy Tontuelo Be Todo S S S S S S S S Gracias por ver el video.